Cerro Largo La pelota como pica increíblemente, es cierto que es un pique extraño el que toma la pelota, sorprende, va a recorrer el mundo Este gol en el Capurro para el 1 a 0 en el partido para el equipo de Danielo Núñez Vamos a ver más del juego en el escenario de Fénix, esta gran jugada de Tomás Fernández, que bien que juega el argentino Le pone ahora una pelota bárbara a Dos Santos, que define y ahora es el arquero de Cerro que responde bien Carlos Techera para evitar el 2 a 0 en el partido y está de vuelta, muy buen pase Perfecto, a espaldas de los defensores y el arquero que aparece para impedir el tanto De las jugadas que tuvo Cerro en el primer tiempo es este remate cruzado por parte de Franco López De derecha que se va desviado, lejos del palo derecho, ahí estaba el Tolantunes No está consiguiendo buenos resultados en los últimos partidos Cerro sumó su tercera derrota consecutiva, esta jugada polémica Pide penal Cerro, Telis dice, me pega en el pecho y da la sensación de que eso fue lo que sucedió Fedorzuk dijo que no pasó nada y nos metemos ya en el segundo tiempo para ver este tiro libre de Tomás Fernández El cabezazo de Telechía y Techera, que acá sí se estira muy bien contra el palo derecho Para mandar la pelota al tiro de esquina era complicada, porque no podía esperar para donde podía ir ese cabezazo Va a venir al centro de la derecha de Ferreira, ahí está el lateral Controla a Telechía, le pega cruzado y el arquero claramente toca la pelota con la puntita de los dedos Créanme que el árbitro dio saque de arco, increíblemente Cuando el arquero evitaba lo que era el 2 a 0 en el partido Lo iba a buscar Cerro, aparece Roldán, recibe la pelota por la derecha Se mete hacia adentro, le pega de zurda y pasa cerca del palo izquierdo De las pocas chances que tuvo Cerro en el partido, pasaba cerca del arco de Aguerre Y sobre el final, a dos minutos del final del partido, cruza la pelota a Telechía Falla Díaz, el zaguero, le queda a Tomás Fernández y a otra cosa El remate de zurda que se mete dentro del arco Y Cerro Largo que se quedaba con un gran triunfo en el Capurro 2 a 0 para seguir ganando, para seguir estando bien arriba Teniendo una gran temporada, venía de golear Rámpla en el Uguilla y ahora le ganó a Cerro en el escenario de Fénix En el Capurro, gran triunfo del equipo Danielo Núñez, 2 a 0 ante Cerro Lo vi al arquero adelantado y dije, bueno voy a probar Y bueno, se dio la suerte de que picó y justo pasó por arriba ¿El gol soñado? Sí, obvio Nicolás, este es el primer gol que hago a nivel profesional y bueno, estoy contento ¿Fue fuerte pero lo mató el pique el golero? Sí, 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 como te lo dije, la cancha estaba mojada, estaba rápida Y bueno, le dije, voy a probar y se dio, se dio la suerte para mi lado Y bueno, siempre hay que aportar de donde sea y bueno, hoy me tocó a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!